El agua es vida. Todo aquel que la posee puede estar seguro de que es dueño de un tesoro. Dicen que las futuras guerras eran por agua. Ese futuro parece no verse lejano. El planeta nos envuelve en escenarios mágicos llenos de vida, ricos de este líquido vital. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Estamos demostrando tener la capacidad de cuidarlos? Soy Claudia. Mi profesión como ambientalista me ha llevado a explorar ecosistemas majestuosos de México. La visión de quienes día a día viven el entorno será mi guía. ¿Somos aliados a la naturaleza o nos hemos convertido en su peor enemigo? ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué estamos haciendo con ellos? Existen en el mundo lugares sumamente privilegiados, rodeados de la fortuna vital natural. Los ríos y lagos abastecen al país, beneficiando a los rincones que no son directamente tocados por ellos. Aún así, su bondad se percibe. Uno de los sitios más bellos del país se encuentra abrazado por territorio michoacano. El lago de Pátzcuaro es uno de los lugares más visitados debido a la majestuosidad de su naturaleza y sus tradiciones. Es corredor de sitios arqueológicos, históricos, recreativos y culturales de la etnia purépecha. Abastece a siete islas, una de ellas, la isla Yunuen. Empecé a trabajar de 11 a 12 años y le seguimos todavía. ¿Y qué significa Yunuen? Pues unos dicen que es el brazo derecho, otros dicen que es medio o media luna. ¿Y qué es lo que se pesca más aquí? Por ejemplo, ahorita esta que sacó... Ahorita se pesca un poco de mojara, un poco de charal, carpas. Pues eso es lo único que hay, porque antes había truchas, tortugas, que le llamaban antes los achoques. Ok. Todo eso se acabó. Ya no hay. Ya no hay. La seguridad alimentaria y la economía local se tornan vulnerables ante un lago amenazado por su situación socioambiental, donde los peces nativos han disminuido. A pesar de esto, la importancia de los recursos pesqueros sigue vigente por su facilidad en el acceso y arraigado consumo. ¿Cuántas islas son aquí? Son nada más este, Pacanda, Yunuen, Tecuena, Jalicio, Urandén. Antes era también Jaracuá, el corte ya es carretera. Ah, ok. Y todos son de procedencia purépecha, ¿verdad? Sí, todos. Y todos son de procedencia purépecha, ¿verdad? Están para comprar y vender sus productos. El trueque funge aún como una herramienta esencial en el comercio. Entonces los intercambios solamente son los miércoles. Los martes y viernes. ¿Todos los demás días vienes a...? A vender. A vender. Pescado ya nomás. Pescado y charales, ¿verdad? Ajá. ¿Y hace cuánto que vienes al trueque? Yo ya, yo cuando estaba chiquita, mi mamá me traía. Uy. No, 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 no. No, 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 no. Pero es que ya se empadaron de pescado. Ah, usted no cambia, doña, unas ollitas. ¿Qué traes? Truchitas guisadas. Chana, pachigiatzin. ¿A cómo da estos? A 10 pesos cada uno. Ah, esa yo los doy a 25, pero como es cambio, se los voy a dar a 20. A veinte cada uno, valga, me dio santo. Ya le doy dos y usted me da ya tres de esos. ¿Y yo por qué no le doy dos y usted me da tres? Porque usted dice que ese está a diez. Pues gracias. ¿Cuánto me vas a dar? Dos. No, dos pues, no. No ve que este también está caro. ¿Y por dinero cómo me vas a dar otras dos? A veinte pues, los doy a veinticin. Ay, eso que me dé dos. Ay, doña, no puedo. ¿Para qué es lo que me da? Mira. Mira, dale pues, gracias. El intercambio de mercancías se convierte en todo un arte. Las personas ofrecen lo que tienen, buscan obtener lo que necesitan, en un intento por lograr un ganar-ganar. ¿Cómo? 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 Grandes, ¿qué? Ajá. ¿Y cuál es la ventaja de vivir en medio del lago? Más bien ustedes viven en medio. Pues hay ventajas y desventajas. En una ciudad tú no puedes hacer nada. En la isla uno puede dejar a los niños que vayan a, que jueguen ellos. Una desventaja es de que tenemos que salir a surtirnos. La vida en la isla puede ser muy noble, los recursos naturales son hogar de sus pobladores, pero muchos de los servicios que facilitan la movilidad de la comunidad son limitados. A pesar de ello, la gente encuentra la felicidad en su alrededor, no les hace falta más. El río Usumacinta es considerado el más caudaloso de México y Centroamérica. Se forma en las partes altas de la Sierra Madre, específicamente en el departamento de Totonicapá, en Guatemala, desembocando en el Golfo de México. El municipio de Centla, en el estado de Tabasco, se enriquece con la abundancia de esta corriente natural de agua. Los habitantes de este lugar conservan raíces indígenas de la etnia maya chontal. Cachi Anetlanela, ¿de qué Cajila Anela? O sea, yo les pregunto, ¿cómo están ustedes? ¿de qué lugar vienen? ¿Y aquí hablaban todos chontal? Hablaban demasiado el chontal. Demasiado. Ahora se ha estado perdiendo un poco. A ver, ¿podemos hablar del uno al diez a ver si me lo aprendo? Bueno, por lo menos te aprendes del uno al cinco. Del uno al cinco. A ver si me lo aprendo. Unpe. Chape. Chape. Ushpe. Ushpe. Cha chape. Ushpe. 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 Uyushpe. 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 Ajá. Cinco. O sea, y así te va. La riqueza cultural y natural de Sentla se constituye por cada uno de sus habitantes y sus fabulosos espacios empapados de los humacinta. Los sonidos de la naturaleza nos animan a comenzar el día. Don Chon será quien me guía a conocer las virtudes del ecosistema. Estamos en la unión de los tres brazos, así se conoce este lugar maravilloso. Estamos en el río de Usumacinta, con un color de agua totalmente diferente. El San Pedrito, el que está a mi espalda de este lado, y a mi izquierda, el Grijalva. Zonas como esta son las que mayormente se ven afectadas por fenómenos naturales como huracanes y tormentas fuertes. La lluvia llega a ser devastadora. ¿Cómo sobreviven a la inundación? Sacamos tierra de un lado a otro y de otro lado para hacer los pequeños cuyos terraplenes y de esa manera subimos la casa. Hoy ya se va actualizando algo diferente, ya lo hacen de plataforma, de palafito. Mi hermano, es un paraíso. Yo no entendía cuando los grandes escritores que decían, Tabasco es un edén. Este es un sendero de manglar. Son lugares donde se refugia toda clase de aves, de especies, de tortugas, de peces. El pantano es un productor natural de gas metano, elemento que se emplea como combustible en actividades cotidianas, como cocinar. Bueno, aquí nos encontramos en la laguna San Pedrito. Aproximadamente debe tener como unas ocho hectáreas de laguna. Es una laguna muy importante porque aquí habitan lo que son las almejas. Aquí en Pantanos, antes de que se decretara área natural protegida, ya habían pozos petroleros. Hay plataformas que todavía nos quedan cercas, hay unas activas. Y de una u otra forma, todo ese, pues lo que ellos hacen, el tema de químicos, obviamente si nos afecta, nos ocupa, pues respiramos de lo mismo. Hay que aprender a ser más amigables con la naturaleza. Los ríos y lagos suelen llenarse de lirios. Y aunque la flor parezca adornar los escenarios, muchas veces se hace presente en forma de plaga. Cuando es plaga, que se llenan las lagunas de lirio, todo el lirio va absorbiendo el oxígeno y se van secando las lagunas. Hoy en día, ya en algunas comunidades, utilizamos el lirio acuático hasta para hacer bolsas, carteras, sombreros. Entonces, de esta manera, pues vamos previniendo también de que las lagunas se nos vayan secando debido al gran incremento del lirio acuático. Es una plaga, pero también en la parte de abajo, los lirios tienen como una esponjita. Lo que van haciendo es que van absorbiendo todos los metales pesados y pues los van liberando por medio de las hojas. ¿Quién se va a aventar por las almejas? Nosotros y acá. Las almejas de agua dulce son empleadas principalmente para el consumo local. ¡Guau! ¡Órale! ¡Ay, eso sí estuvo bien! ¡Qué rico! La pesca de esta especie se lleva a cabo de manera rústica. Se extraen únicamente las almejas más grandes, dejando que las pequeñas culminen su proceso de desarrollo, evitando su extinción. Ahorita nos lo vamos a comer llegando al restaurante. El ecosistema une a oriundos y foráneos, creando momentos inolvidables en los que la naturaleza es la protagonista. Valoramos las cosas que vemos. Hace falta aprender a dar importancia a lo que se encuentra oculto, pues obtenemos bondades hasta de lo que ni siquiera sabemos que existe. La presencia de agua beneficia a todos los seres vivos. Permite la supervivencia de las especies y el crecimiento de las actividades que hacen prosperar nuestra economía. El río Papaloapan forma la segunda cuenca hidrográfica del país en cuanto a caudal. Abastece a los estados de Veracruz y Oaxaca. De este último es la región de San Juan Bautista Tuxtepec, la que ahora me recibe. El río en esta zona no se encuentra en su estado óptimo. Aún así, la naturaleza persiste y florece. Antes no se sembraba caña, antes era diferente, se sembraba puro maíz y arroz nada más. ¿Y por qué cambió de arroz a la caña? Porque el arroz ya no dio resultado. Por eso seguimos por la siembra de caña, que es la más rentable para nosotros los campesinos. ¿Cuánto tiempo se pasa usted aquí en el cañaveral? Aquí yo casi todo el tiempo, desde temprano, desde las 6 de la mañana salgo de mi casa, de ustedes, y me vengo para el campo con los mozos, y hasta mediodía ya me voy. Como todo cultivo, la caña requiere de atención y cuidados para su correcto desarrollo. El trabajo es duro, sobre todo si los procesos son realizados de forma manual. Y sumado a las condiciones climáticas, puede volverse mucho más pesado. ¿Cuánto trabajo para poder tener azúcar en nuestra mesa, verdad? ¡Ah! Bastantísimo, ¿eh? La cuenca del Papaloapan se ha mostrado como una zona bastante fértil. Otra de las plantaciones que desde tiempos remotos ha tenido auge es la platanera. Y lo que andamos haciendo ahorita es tratando de recuperarlo. Yo ando destromponando y deshijando, es decir, dejando solamente el hijo útil, y ellos van chapeando. Yo no lo hago tanto por dinero, aunque también lo hago por eso, es por la satisfacción. Genero empleo, ¿verdad? Cuatro familias dependen de lo que yo les ingreso. Entonces sí, es una enorme satisfacción. Me encanta. El plátano es aprovechado en un sinfín de guisos y preparaciones. Es ingrediente esencial de la dieta de los habitantes de la zona, tanto en platillos dulces como ensalados. Y es que en esta zona, la contaminación del Papaloapan es evidente. Claudia y Eder no titubean al mostrarme esta cara del paisaje, la realidad que hemos hecho del ecosistema. Orillas del río Papaloapan, a plena vista, el agua negra y apesta. Caminamos sobre toda la orilla del río y nos vamos a encontrar muchísimos drenajes desde el puente Tuxtepec, que es el que está ahí por la cervecera, hasta el puente Caracol. Más o menos cada 100 metros mínimo va a haber un drenaje. ¿100 metros? Y lo curioso, digamos, es cómo la ciudadanía nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Por ejemplo, en este drenaje ya hay familias que viven al lado del cárcamo como tal. E incluso su forma de vida es a través de la agricultura. Entonces siembran en las partes de allá abajo y muchos de estos cultivos se riegan con aguas negras. Acá la gente pesca mojarras y las vende en pleno centro de la ciudad, sin saber que son mojarras de aquí, de este río contaminado. Sí es un problema fuerte porque implica salud para la ciudadanía, daños ambientales y, pues bueno, también en cuestiones estéticas de imagen de la ciudad. Lamentablemente todo esto se lo mandamos a todos los pueblos hermanos que están a la orilla del río Papaloapan, a todos los pueblos ribereños. Y como es un poquito incoherente, ¿no? Somos muy afortunados por tener una gran cantidad de agua que muchas ciudades quisieran tener, porque ahorita muchas están enfrentando a sequía, pero no hemos podido darles el valor que se requiere y nosotros mismos estamos pagando las consecuencias de esto, ¿no? A pesar del daño que le hemos ocasionado, el ecosistema que constituye la región de Tuxtepec no se rinde. La grandeza de sus escenarios, los colores de sus tradiciones y el ímpetu de la conciencia de su gente se unen para la preservación del entorno. El río Papaloapan no está muerto y que todavía hay muchas cosas que se pueden hacer para rescatarlo. El río Papaloapan me lleva hacia una región veracruzana, valuada como una perla. La familia conocida como Los Garrita me recibe en uno de los lugares más bellos del país entero, Tlacotalpa. La vida a la orilla del río es muy peculiar. Tanto flora y fauna silvestre como los pobladores y su ganado deben adaptarse a las condiciones húmedas del sitio. Sí, es muy benéfico contar con agua de manera tan cercana. Pero el estilo de vida debe adaptarse al ritmo de este recurso natural, a su fluidez y crecimiento. Se desbordan los canales, entonces se llena el potrero de agua y se tiene que cruzar a zonas más altas para que el ganado tenga pasto y dónde dormir. Entonces lo cambian de, ahora sí que de terreno para que el ganado no se baje de peso. Los tienen que ir guiando ustedes con las lanchas cuando los cruzan aquí el río Papaloapan. Sí. ¿Y si les llega contaminación al río? Al río Grande, sí. Allá. Al río porque está la cervecera de Tupicepec, está la arrocera, está Carlos Acarillo, el Ingenio, con ahí todos botan los desechos. El Ingenio es en donde se hace la caña azucarera, ¿verdad? Sí. Todo eso va al río Papaloapan. Es que ustedes están río abajo. Sí, estamos río abajo, o sea, recibimos todo, ya la cola. Claro. Tlacotalpan recibe mucha de la contaminación que ni siquiera es generada en el municipio. Las acciones en un sitio impactan más allá de lo que podría pensarse. Es difícil imaginar la conexión existente entre cada uno de los rincones del mundo, más es real. Oye, Ingenio, ¿y la diferencia de cuando estabas más chico, ahora, del río, sí se nota? Fue bastante, en la pesca. Las afectaciones en la pesca es una constante en cada uno de los lugares en los que el agua es abundante. Sean ríos o mares, el líquido vital se ha visto perjudicado con nuestra avaricia. La expansión del lirio acuático es también uno de los problemas más recurrentes de la zona. La cortamos a ras de agua, vamos y regresamos, y ya creció. Entonces se reproduce rapidísimo. Y ese es uno de los problemas que tienen los ríos. Cuando hay demasiado lirio, se empieza a tapar la oxigenación del río y entonces los peces se empiezan a morir. Los arroyos se reducen. Se reduce el arroyo. Si ese lirio se queda ahí pegado, al rato se hace una isla y se va cerrando, se va cerrando. Si no actúan pronto, esta laguna prácticamente va a desaparecer por el aire. Afortunadamente, los habitantes de Tlacotalpan sienten un gran compromiso con cada elemento que conforma su hogar. La perla del Papaloapan brilla en el reflejo de su río, el color de sus calles y la alegría de sus habitantes. El planeta continúa favoreciéndonos, permitiéndonos disfrutar de momentos que roban el aliento. El agua es magia, llena de vida las montañas, los cultivos, los campos y las grandes ciudades. ¿Cuánto tiempo más seremos así de afortunados? ¿Cuánto tiempo más seremos así de afortunados? ¿Cuánto tiempo más seremos así de afortunados? El agua es magia, llena de vida las montañas, los cultivos, las montañas. ¿Cuánto tiempo más seremos grupo cada hairsto? ¿Cuánto tiempo quie todo cliente es la del destino? ¿Cuánto tiempo más seremos así de afortunado? ¿Cuánto tiempo más seremos興os? ¿Cuántos días de afortunado sobre esta Dale o Abu une? ¿Cuánto tiempo más o Baú? ¿Cuánto tiempo más seremos así de afortunWhy? ¿Cuánto tiempo más en arroyo que vivo y la такая tule miles, La parte祈� es sución y además? Gracias por ver el video